Más de Ti es todo lo que necesito. Más de Ti yo quiero Jesús. Nada más podrá llenar los corazones. Más de Ti yo quiero Jesús. Más de Ti es todo lo que necesito. Más de Ti yo quiero Jesús. Yo quiero nada más. Nada más podrá llenar los corazones. Más de Ti yo quiero Jesús. Yo quiero Jesús. Porque bueno es Dios. Grande es su amor. Bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser. Bueno es nuestro Dios por siempre. Oh 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 Queremos más de ti Queremos más y más Más de ti Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Grande es su amor Bueno es nuestro Dios Por siempre Yo lo gritaré Con todo mi ser Bueno es nuestro Dios Por siempre Más de ti Más de ti Es todo lo que necesito Más de ti Yo quiero Jesús Más de ti Más de ti